Se friqueó tú, viste, papi, no sé, saluda a Molusco allá, Molusco, sabemos que tú tienes un poder cabrón, oíste, saluda a la libreta, saluda a Gardo que estaba ahí, saluda a Raychard, espera, Kendo, dímelo, no te oigo. Me estoy aquí escuchando, mandándole un saludo a Molusco. Ah, sí, sí, coño, papi, porque está cabrón la pampara, papi. Papi, Molusco odia a Cocu duro. ¿Tú crees, Kendo? Sí, yo odio a Cocu también, cabrón, y yo sé cuando alguien lo odia. Ya yendo a los codos, si, ahí me va. Claro. Claro, si ellos son el baro, cabrón. Yo sé, cabrón. Pero lo odia, lo odia, lo odia, seguro. Pero es que tú sabes que tienes que hacer por ti. Dime. ¿Cómo que tienes que hacer por ti? Oye, dime, dime lo Dijo con Cocu, amigo, oíste, yo leí, bájale, porque papi, te van a tumbar los likes hasta las páginas. Diga, ¿qué hay? Yo estaba diciendo que Moro te odia. Te joda. No, no es, cabrón. ¿Quién es la barba ganosa, cabrón? ¿Ah? ¿Quién es la barba ganosa, cabrón? ¿Quién es la barba ganosa, cabrón? ¿Quién es la barba ganosa? ¿Quién es la barba ganosa? Ustedes no lo vayan a hacer, bro. El disco de ustedes, de los mayores del mundo. Loco, chico. A Coscu hay que escribirle todo, cabrón. Ya hay empezado. Ya hay empezado, güey. Yo no voy a decir nada. Mira, Kendo. Dime. Háblame de la tiradera de Coscu, de la nueva. ¿Cómo va? Sí. La verdad es un 5% de poder. ¿Cómo así? Un 5% de poder, tú lo sabes. ¿En serio, güey? Digo, yo no estoy diciendo... Yo no lo estoy diciendo porque él no pudiera dar más duro. Lo que estoy diciendo es todo lo contrario. Que él puede dar mucho más duro. Digo, bueno, yo no estaba al lado de él para saber si estaba con la carnajita. Mira, yo sentí que los dos como que tiraron ahí. Como para darle para el segundo y no llegaron al segundo. Pero tú escuchaste, Saluda Mueca, que está activo. Pero tú escuchaste el corte de la segunda que él tenía, Reddy. ¿Quién tenía? La que Coscu tenía que iba a zumbar. No, no, pero... Yo sentí... Así. Maricón, Calle 13 le dio más duro a Galvin, pero por mucho. Pero por mucho. Pero tú eres bien gay, el cabrón. Le dio a Galvin más duro. A Calle 13 le dio el peor día mío al mejor día de él, cabrón. Tú vas a estar tú montando con él, cabrón. Si Calle 13 hubiera montado conmigo, tú hubieras partido el culo, pero en seco. Pero yo no le tiraste tú, cabrón. Hubiera marcado en huelga. ¿Por qué no le tiraste tú? Porque yo no tengo nada con el tipo. ¿Pero qué, cabrón? Yo no tengo nada con el tipo. El único que se enreda con la gente sin razón eres tú. ¿El único que qué? Que se enreda con la gente sin tener razón eres tú. Póngale, cabrón, pero ven acá, brother. ¿Cuántas tiradas tú has montado conmigo? Cero. Toda, toda, toda. Tú no has montado. ¿Qué has montado tú, cabrón? No, tú la montas con él y yo, de verdad, con él y yo. Un, cabrón, solo es, solo es, cabrón. Hasta la tía de parrujo, ¿quién te la escribió, cabrón? Te la escribió entera, cabrón. Cabrón, quédate con tu crédito y yo me volví artista. No te diste cuenta, cabrón. Pújate las canciones, catálogo, todo. No, cabrón, que no, por favor. No me importa, cabrón. Yo no ando diciendo nada de tu carrera ni nada de eso. ¿Qué me importa? Estás tú ahí opinando ahí contito, ahí como si tú supiera que eres, cabrón. Cabrón, yo primero que a mí me suelga el visto. Tú mandas algo aquí. Tú tienes que montar un show. Tú tienes que montar un show. ¿Qué te importa a ti, cabrón? A bochinchar. Eso es lo que tú tienes que hacer, maricón de corazón, bro. ¿Qué te importa a ti? La tinta, el demonio de la tinta se quedó, era... Pero, ¿qué te importa a ti y el tono mediático que tienes tú? Con la doña tuya, se dejan, se dejan, esto, el otro... Esto es otra charrería más. El único lambebicho, cabrón, que le contestaría, sin estar al nivel eres tú, cabrón. Para que, para suavemente, para... Para acabar contigo y tú no tienes ni, maricón... Pues dale para adelante. Hazme lo mismo, felicita que hay otro, para que vean. Hazme lo mismo. Mira, tira. Sí, pegajalo. Maricón, te rumba alquillita, cabrón. Pejajalo para que tú veas. Cabrón, pejajalo para que tú veas, chico. Estás con lo mismo, cabrón, como desde el 9-8. Entiendo, entiendo, cabrón. Vamos, cabrón, ponte serio, de una, cabrón. Ponte serio, tú con la raya de bicho en la cabeza esa. ¿Qué raya de bicho merece a ti, cabrón? Estás tan finito, cabrón. Oye, si se pone de lado, ahorita que no lo veíamos, estaba de lado. Es que no se ve lo flaco que está, si lo meten... Cabrón, y que tú estás opinando, si un macho está gordo, está flaco. Cabrón, si tiene un selfie en el espejo así, y sale el celular solo, ahí flotando, cabrón. Uno no lo ve. ¿Me quieres ver el bicho? Es un flaco, cabrón. ¿Me quieres ver el bicho? Cabrón, pero si estás opinando de macho. Me veo lindo, feo. Dime, me veo lindo, feo. Lindo, feo. Cabrón, ponte para tuya, brother. Estás con la barba, esa tocanosa, cabrón. ¿Qué me importa a mí, cabrón, bro? Enseñalas, nalga tuya, cabrón. Enseñalas, cabrón. Que te da el ir por la barriga. Enseñalas, nalga, calladio, culombo. ¿Por qué este hombre quiere que no enseñe nalga? ¿Cuál es el pateo, cabrón? ¡Enseñalas! ¡Pateo, cabrón! Porque tú te echas la grasa en la barriga para las nalgas. ¡Ya! 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 ¡Ya, maricón! ¡Deja eso, bro! ¡Ya! Te haces la alipo y te echan la grasa en las nalgas. ¡Maricón! Las ganas tuyas de hacer tu alipo, tú no tienes ni idea dónde jalarte, cabrón. Estas son una alipo a ti que van a hacerte, cabrón. ¡Un fantasma, cabrón! ¡Ya, cabrón, bro! ¡Por favor, bro! ¡Ya está bueno, Kendo! Pero, cabrón, ¿qué estás opinando? ¡Si estoy lindo, feo, si estoy flaco, gordo! ¡Cabrón, parece un tape! ¡Virado así! ¡Parece un tape, cabrón! ¡Parece un azubo, cabrón! ¡Ya, cabrón! ¡Estás amarillo, bro! ¡Está para la tuya, cabrón! ¿Y tú te crees que tú estás bonito de Precho Moment, verdad? ¡Cabrón, pero que estás viendo un método bonito! ¡A qué la teta para lo que te falta! ¡Cabrón, pero no te voy a poner las gorras para atrás todavía, Blake! ¡Páralo, brother! ¡Páralo así como en el Cool J! ¡Cabrón, ya, cabrón! ¡Parece a Caco de Villa, mi hermano! ¡En serio, cabrón! ¡Eres tu diente, cabrón! ¡Tienes el recorte del bicho, cabrón! ¡Cabrón, qué es eso! ¡Eres todo que sigue hablando de bicho! ¡Qué es esto, qué es esto, qué es esto! ¿Qué es lo que tienes en el medio, qué es? ¡Ya está bueno, qué es esto, bro! ¡Ponte serio, mi hermano! ¡Está y truco, cabrón! ¡Está en un huracán, en serio! ¡Todavía hablando de bicho y de bola! ¡Esto que tú tienes aquí, aquí! ¡Qué es esto! ¡Eres, cabrón! ¡Mira cómo tú tienes eso para esos mueyes, cabrón! ¡Mira, por el lado del caminero de acá! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Parece que tiene un cote en la cabeza, cabrón! ¡Qué te pasa! ¡Está bien, ma! ¡Está gracioso todo esto! ¡En todos lados, cabrón! ¡En todos lados, cabrón! ¡Con un recorte! ¡En todos lados, sale con un recorte! ¡Con líneas por tú a la cabeza, cabrón! ¡Que el que te recorta, papi! ¡Te da los matados de la vida! ¡Con las rayitas de ese bicho en el medio! ¡Mira, así que le hablan de bicho! ¡Con el recorte! ¡Espera! ¡Sí, sí! ¡Vamos a poner una regla, Kento! ¡Espérate! ¡No más bichos, por favor! ¡No más nada de eso, por favor! ¡Es el recorte de bicho! ¡¿Cómo se le llama al bicho?! ¡Es el recorte de bicho! ¡No, no, no! ¡Kento, coño! ¡Kento, no! ¡No bicho! ¡No nada de la gente! ¡Ponlo ahí encima! ¡Ponlo encima! ¡Es el recorte! ¡Cabrón, una vez yo andaba con Kendo! ¡Los otros días! ¡Cabrón, un tipo le dio chavosito en la calle, cabrón! Y yo dije, mira, cabrón, ¿qué es esto? ¡No, qué sé yo, hombre! ¡Cabrón, ya está bueno, boludo! ¡Mira, no seas pupero, cabrón! ¡No seas pupero! ¡Cuenta que a ti te cogieron besándote con tu primo borracho! ¡En serio, cabrón! ¡Cuenta que a ti te cogieron besándote con tu primo borracho! ¡Cuéntalo! ¡Qué hombre! ¡Ah, esa no la cuenta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Esa no la cuenta! ¡Hablamos lo que tú quieras! ¡Por favor, ya está bueno! ¡Ah, esa no la cuenta! ¡Ok! No es mi culpa, mi hermano, no es mi culpa. ¿Qué hablas tú? ¡Muchacho! ¡Cabrón, qué hermano! ¿Qué tú piensas? ¡Montate en un ritmo! ¡Montate en un ritmo! ¡Montate en un ritmo hoy mismo, dale! ¡Montate en un ritmo hoy mismo! ¡Ahora mismo, ahora mismo! Voy a dejar de pintar para montarme en un ritmo porque tú dices algo... ¡Te estás pintando y raspando lo que estás haciendo, mi herma! ¡Estás pintando y te raspando a la misma vez, Blay! ¡Ya, Blay! ¡Este, qué vamos a... ¡Mamármelo, mamármelo! ¡Dale, que después me bloquean con la cuenta de esto también! ¡No, ponte en serio, brother! ¡Ya está bueno, oíste! ¡Ya, ok! ¡Pues estoy con esto con la misma fe que siempre, brother! ¡Me voy a poner serio, me voy a poner serio! ¡Ponte en serio, ya, brother! ¡Ponte en serio! ¡Ok, estoy serio! ¡Ya, muy bien! ¡Yo me pongo serio y tú te reglas el recorte! ¡Cállate la boca! ¡Cállate, cállate! ¡Cállate la boca! ¡Dáamelo, dáamelo! ¡Eh, tiene la uva! ¡Mira, sigue hablando de batería! ¡Yo soy calvo! ¡Yo soy calvo! ¡Oye, oye, por favor! ¡Yo soy calvo! ¿Qué hago? ¡Yo soy calvo! Pues está bien, Kendo, yo te voy a pagar el de eso de pelo, el injerto No me hace falta ni chavo, ni no ser calvo A mí me gusta ser calvo, yo soy feliz, cabrón No me tengo que pelear Oye, mera, está por té No me hacen las boinas, cabrón A ti te hacen unas boinas cabronas Ya, cabrón, y a ti no te pueden hacer ni boinas, cabrón No, porque es que yo no quiero boinas, no quiero pelo Cabrón, el pelo es de higiene Eso es higiene, cabrón Higiene, cabrón Cabrón, mira la cara, cabrón Tienen la cara como una alcapurria, cabrón De grasa, mierda, bonito ¿Y qué hacemos? ¿Y qué hacemos con la mancha de tinte que tienes el cráneo cuero cabelludo? Cabrón, pero que manches de tinte, cabrón Quítate la gorra, quítate la gorra Cabrón, calvo, como toda la vida, calvo Ahora, ahora, pégate tú aquí, pégate por el lado Pégate por el lado Lo que tienes es el cráneo verde ¿Qué hacemos con tu cráneo verde? Linterna verde, dime, linterna verde, dime ¿Qué hacemos con el cráneo? Linterna verde ¿Qué es loco? Acho, lo montamos cubriendo Mira, montate en un ritmo, cabrón Para esbaratarte Montate en un ritmo, cabrón Montate, hámelo que le hiciste a calle 3, hámelo Hámelo que le hiciste a calle 3, tú eres una mierda haciendo punchline Tú eres una mierda Pues tira Tú eres una mierda Pues tírame, cabrón Tírame tú Pues tírame para daré contigo, cabrón Pero eres una mierda Y tú eres una mierda Y en toda la tiradera Hubo un casi punchline Dímelo Le voy a dar 3 días a este soplabicho 3 días le voy a dar para que me tire 3 días Después de eso no le voy a hacer más caso 3 días Hoy Yo monto la mía Hoy Él no monta ni unas intros, cabrón Ni unas intros de alcanceas de gallego, cabrón No te queda nada, cabrón En serio Oye, me lo puedo ponchar aquí Por eso nos montamos los dioses Por eso nos montamos los Por eso nos montamos un carajo de los mejores del mundo Porque yo estaba escribiendo todo, cabrón Como 12 niños en la vida Y esto como quiera Lo que estabas escribiendo Lo que estabas escribiendo en los chorros Cabrón Ponte para ti Para eso es un tegato, cabrón Más mate un bicho, cabrón ¿No te gusta cómo me veo? Está opinando de macho, odio gay Está opinando de macho, cabrón Está opinando de macho ¿Qué te importa a ti si soy lindo? No te tienes pues una pulsera, cabrón Y parece que te queda así como las de Fat Joe, cabrón Mira, cabrón Mira, yo estoy pintando Que yo tiene el chancletito Cabrón, parece el dominio, cabrón Te faltan los tatuajes en la cara, cabrón Te tegato, cabrón Y tú eres lindo, ¿verdad? Y tú eres lindo Y tú eres lindo, cabrón Desde que estoy aquí hablando Lo que estás es opinando Si soy lindo, feo, odio, pato Suelta mi identidad Que a ti te importa, cabrón Pero, pero cabrón ¿De cuándo acá tú opinas si un macho es lindo o feo? Tú estás opinando Te ves gordo Te ves placo Te ves calvito Te ves colorado Te ves sudado Cabrón Eso lo hacen las mujeres Cabrón, cuando vuelvas al planeta Tierra Me tiras, cabrón Pero por ahora, cabrón Yo estaba, cabrón En verdad Cabrón No puedes ni hablar de Calle 13, cabrón Tú no puedes ni con Calle 13, el pobre Pues es que no te dejas ni con Calle 13 No, cabrón Que si esto Que si lo otro Pero, pero mira Mira esto, mira esto Pero mira esto Tú sabes cuántas veces Tú has amenazado algo así Y tú nunca has hecho nada Pero ¿y por qué no has hecho tú? Dile, dile a los muchachos ¿Por qué no has hecho tú? Dile, dile ¿Por qué no lo has hecho tú? A qué Tú la escribes hoy mismo, ¿verdad? Sácalo hoy mismo Sácalo hoy mismo Hoy, hoy Eso tú estás diciendo Hoy mismo, sácalo hoy No, no llega el miércoles No, si tú eres bien Pero tú vas a hacer ayudarte, cabrón Que voy a agregar con Huracán ahorita En dos horas Cabrón También tú quieres que también te la monte Cabrón, te la monto, cabrón Dale, te la monto Ah, pero móntamela, dale Pero mónta la tuya también Pero, sácala Hoy mismo, hoy mismo Sácalo hoy ¿Hoy? Pero Kendo No tiene pista, cabrón Kendo ¿Y si Coscu te tira? ¿Tú le vas a zumbar rápido? ¿Qué va a tirar, Coscu? ¿Qué va a tirar Coscu? Cabrón, lleva desde el 9-2 Diciendo que me va a tirar ¿Pero a quién habla, cabrón? Yo nunca digo que te voy a tirar Kendo, por favor, cabrón Tú no lo puedes escribir Yo nunca digo Voy a tirarle a Coscu Por favor Acácalo hoy mismo Mira, cabrón Yo tengo Leí, sácame a este payaso Ahí, sácamelo 11 y 39 Antes de la 1 Dale, Dili Bórralo Que está en un celu prestado Dale, dale, dale ¿Qué es Kendo? Ay, de la torta Cabrón, tú estás pegado Tú sí estás pegado ¿Qué estás hablando de tú? No, no, tú eres de la torta Tú eres de la torta Es notable Que cuando tú empezaste Empezaste con corrientita Ay, qué buena Y ahora tienes tres pucas Todo el mundo lo ve, cabrón Tus fotos están en Instagram Tú tienes tres pucas Pero a mí no me importa Para mí no me importa Kendo salió No ha sacado nada Kendo ya está bueno, cabrón Te asustás, cabrón ¿Y qué hacías tú? ¿Y qué hacías tú? Cabrón, me voy a seguir caminando, cabrón Cabrón, porque tú llevando El equipo Cabrón, porque te hice cogiendo Porque terminé Cabrón Que hay que Que hay que explicarte de todo, cabrón Tú eres como una mujer chancletera, cabrón Quieres saber si uno camina Si uno está lindo Si uno está Engordaste Enflaqueciste No estás afeitado Baby, no estás afeitado Cabrón ¿Qué es eso que te pasa, cabrón? ¿Qué te pasa, cabrón? Pero si eso es lo que estás hablando tú Está bueno, cabrón ¿Estás sudado? ¿Estás sudado? ¿Estás sudado? Mira, yo voy a decirle Mira, muchacho No, hermano No diga, mi brother Kendo, dale, dale Sí, dale, sí Sí, dale, Kendo Sí Sí Estúpido Sángano La vida normal Cadena más fea que yo nunca he visto en mi vida Muchacho Con una cadenita Con una cadenita finita Pero la gente La gente La gente ¿Qué hace? Mira, por ahí está Molusco, viste Por ahí está Molusco conectado Saluda a Molusco Que apoya el movimiento Los duros con los duros Muchacho Ya está bueno Abusador Con las partes Ya está mierda Muestra 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 puta Señor Reprendo el diablo Señor Se da una suerte a esa alma Que no es tuya Dios mío, Señor Ya, Kendo Ponte para la tuya Ponte serio Tú tienes Tú tienes toda esa envidia Ah, Kendo Ya está rojiendo Está fumando gáscara de mango, cabrón Raistru, cabrón Míralo, míralo Míralo Míralo, míralo Míralo, míralo Míralo, míralo Míralo, míralo Aquí, que ando ahí, cabrón Ese es el perico Que usted tiene Hablando rápido Era este, era este El perico Esa es la cara tuya, cabrón A ver si se te ve Dale, pues Ponte para la vuelta, cabrón Montame una tira No, yo no quiero hueler No me pongo para ninguna vuelta A barrerte, cabrón A barrer tú A barrer tú Que tú nunca has barrió a nadie, cabrón Hasta la tía Farruko El prehator de la 6-5 Que no puede mentir, cabrón Te dice ¿Quién la escribió? Yo la escribí entera ¿Qué vas a decir? ¿Qué dices? No te oí Ese, cabrón El motor ¿Qué dices el pre? Dale, dale Que tú sabes que el prehator vio Que yo la escribí entera ¿Qué es qué? Ahí es la única vez Que nos hemos escrito en tirada Pero ahora estás hablando De que soy lindo De que mis cadenas son feas De que no he cantado De que estamos hablando ahora Que estamos hablando de cosas Cambia de tema Dios, graciento Estás Estás de comay Cabrón, cabezas Era de comay Era este Era quien habla Chico, ¿qué te pasa a ti, brother? Te enseño la uña a los pies Para que me digas Si me hago una película o no Mi gente La alcapurria que habla Milagro El Ken 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 Todo el que quiera ser lindo Tiene que pasar con los de Koku Que Koku los va a tazar Koku le parece Si se ven bien Si se ven feos Si están cortaditos Si están goidos Si están flacos Vamos a derriar Vamos a derriar Vamos a derriar Vamos a derriar Sí, pues Vamos a derriar Sí Dale, dale Dale, dale Ahí está Ahí está Bueno, ahí está Cabrón Dijiste que vamos a derriar Nueve veces Sácala 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 El Kikeo es el que tiene Este muchacho Que se ha metido 15 Sus hombres No puede con su vida Por favor La vuelta atrás La vuelta atrás Dale, dale, dale Cuérgala ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Vamos a matarte dos bichos Bien pelu ¿Qué vas a hacer? Ay, después me habla de pato Maricón Mira, traeme una combi Para ver si le gusta Una combi Cabrón Dale Estas son cosas que pasan El Kikeo Se le fue conco por ahí Porque Esto está cabrón Porque Lo que pasa es que Se las apunta por ahí Con dos o tres bobos Y empieza a hablar bien rápido Así en pericado Y él se cree que Cabrón Mira, yo Dímelo Dímelo Tailón Que está por ahí activo Tiene una mala maña Bien mala ¿Por qué te pones el gorro virao? ¿Por qué no te has afeitado la ceja? ¿Estás gordito? ¿Estás placo? Mira Tienes barba ¿Estás sudado? Cabrón ¿Cómo tú le vas a decir Un macho que está sudado? Mira Cabrón ¿Cómo tú le vas a decir Un macho que está sudado, Blake? ¿Qué pasa? Mira En verdad Ustedes nunca se van a tirar Todo esto es parte De la hermandad Ustedes Estaba diciendo Que me va a tirar ¿Cuándo? ¿El martes? ¿O en tres horas? ¿Qué sé yo? Sí, en tres días Él puso tres días Ajá En tres días Pero y si te tira ¿Qué va a pasar? Digo yo Preguntando ahora Esta pregunta es Esa En la Kennedy En la Kennedy El próximo tapón Va a ser el motor del Cabrón Si él es blandito Como Marshmello Así que la gente No sabe Donde él tiene el botón Papi Yo tengo un botón Que yo le hago Y se desmonta El muñeco entero Es película 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 y rollito Por eso es que A él le gusta Que no estén sudados ¿Cuál es el listado? Puñeta No apunté Que estén gorditos Que no estén flacos Que estén afeistados Que no suden No puede sudar Porque si suda Está graciento No te ves bien Tiene que tener Cadenas gordas Ya él no Se pone Cadenas gordas Porque Él tiene tanto dinero Que no le gusta Comprar esas Cadenas gordas De casualidad Coño pero yo no quisiera Pero yo sé que la gente También quisiera Una tiradera Porque también dicen Coño pero Nunca Siempre se agitan En las redes Siempre se dicen De todo Hasta Coscu dijo aquí Que en tres días Te va a zumbar Cabrón Esto yo lo cogí Serio ¿Oíste? Indio ¿Cómo tú cogiste esto? Indio ¿Cómo lo cogió La gente aquí? Ay Coscu va a zumbar Cabrón Que Coscu va a zumbar Coscu sabe lo que hace Si hay algo que yo Se lo doy a él Indio no te oye Está en mío Es que el pendejo no es Los huevos como vacilando Ellos están vacilando ¿Verdad? Si Coscu tiene algo Es que pendejo no es Ahora tiene algo nuevo Él cambia mucho Ahora tiene que Que taza mucho a los hombres Pero Pero Yo no sé con quién Se está pasando Ni nada de eso Pero 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 El pendejo no es Coño yo Yo espero que no Yo espero que ustedes No se tiren cabrón Porque ustedes son Un vacilón los dos Ustedes son un Quiqueo cabrón Yo no he tenido Ni que hablar hoy aquí ¿Oíste? Ustedes han hecho Un show Y je puta Y esto es orgánico Estas son cosas Que pasan Esto no es planeado Pero Pero El recorte El recorte De pendejo No papi Que ya lo han dicho Tres veces Pero maricón Es que yo estoy intrigado Porque es que el recorte Está raro Pues está bien Pero ok No lo digo más nada Corre yo Ah pues está bien Y después Mamate un bicho Con dos bolas La discusión Toda está bien La discusión Toda está bien Sin ser homofóbico Pero coño Pero hay otra manera De vacilar Cabrón Uno puede decirle Vente cosas a uno Y vente cosas a los otros Pero no Ninguno lo tocaría Tú me dijiste Que la línea esa Parecía otra jodienda Cabrón Estoy impresionado Estoy impresionado Sí Pero no puede decirle eso Tiene que irnos Por otro viaje Yo estoy impresionado Porque es que yo no puedo decir Cocu tiene la nariz ancha Finita Déjame ver el diseño De sonrisa Ríete A ver Ah ese diseño De sonrisa Es el abierto A mí me gusta El más cerrado El millerican Cabrón Porque yo no puedo Estar opinando Así de un macho Cabrón Faltaba que yo pusiera El teléfono así Y de modelar Adalopina Te hago una pregunta Te hago una pregunta Aquí entre nosotros Gracias Mira la de aquí Mira Te hago una pregunta Entre nosotros Cuando tú vas A los panas tuyos Tú le dices Coño maricón Qué bien te queda la barba Fíjate Estás gordito Papi Coño Qué chévere Mira Este Déjame ver el diseño Sonrisa Está sudado Tú le dices esas cosas Ah pues no sé Maricón es su naturaleza Por eso es que Es normal Yo creo que es normal Por eso es que Él se ve rosadito Porque él se va a trepar El pool live Y yo estoy aquí pintando Y yo salgo Todo sudado Pero él se va a subir El pool live Y se unta Blotch Papi Papi Pero a mí No me parece Estaba en la pincina Metido Cabrón Hasta el cuello Porque tiene Blotch Pero tú no le viste Los cachetitos Colorados Esto es una comedia Aquí hay que hacer algo Aquí hay que hacer algo Con ustedes Porque ustedes Son una comedia Cabrón Códelo desde aquí Códelo desde aquí Códelo desde aquí Era este No otra vez no Please don't start Please Códelo desde aquí Qué clase Joder Óyeme Coyo Ya le dije Ya puse la regla Por favor Nada de bicho Ni nada de eso Por favor Coño Hasta ahora Hay gente conectado Ni de tazajera Pero ni de tazajera Ni de tazajera Nada Ok Porque entonces yo también Me siento raro Ni de tazajera Voy a decir que me enseñan La tetilla O algo cabrón Que tú estás hablando Bro De que tú estás hablando Con Blake Con Blake Si llegaste tarde Exacto Exacto Si llegaste tarde Yo no sé Mira para allá Mira Wow Tenele Coño Coscu Kendo dice Que coño Él estaba trabajando allí Que por eso Él está sudado Y eso Y que tú Estabas aparte Trabajando Trabajando Cabrón Cabrón Mira 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 Que estoy recogiendo Que te dije ahora mismo Que estaba recogiendo Y estoy sacando todo Mira Para limpiar el piso De ese churin De la pintura De todo Los consejos A usador No, no, no ¿Dónde es eso cabrón? Yo sé que tú eres una persona La dice cabrón Yo sé que tú eres Yo sé que tú eres Una persona Exacto Cabrón La 18 Tú estás cabrón Sí Yo sé que tú Ahí era Por favor hermano Ya vea el cuento De ese cabrón Yo sé que Yo sé que tú eres Una persona privilegiada Y tú no ves pintura Ni nada de eso ¿Cómo gana un tipo Va a pintar Este Con cadenas puestas? Cabrón Que yo llevo así Desde que llegué Cabrón Defiéndete Por favor Pancho Para cabrón Pancho Controla esta vuelta Mi hermano Pero es lo mismo Es lo mismo Que estar en una piscina Con jelly Es lo mismo Que estar en una piscina Con jelly ¿Cómo tú te metes En una piscina Con jelly? Cabrón Con bloch Rápate el cachete Hazte así Hazte así el cachete Para que vea Que se me sale el bloch Mira este ¿Qué es cabrón? ¿Por qué tú estás pendiente A mi cara así Jodio pato? Es porque tú eres El que estás Tú eres el que estás Tazando Homofóbico Cabrón Pero en verdad Es contigo Cabrón Si a mí me gustaran Los machos Tú no fueras Si a mí me gustaran Los machos Tú no fueras No estoy entrando ahí Cabrón No estoy oyendo No oigo Cabrón Que yo digo Señor Pero que es esto Este hombre Se tiró Que tú te echas Te diste una oferta Con una pisa Pisa Jocas Abusador Mira Estás desapareciendo Cabrón Te ves así Raro Media cara Y no sé Mi hermano ¿Cómo me veo? ¿Cómo? Y desde este perfil También Desde este Y desde este perfil Dime Ken Dime Ken Cabrón ¿Qué tú estás comiendo? Cabrón Aire Cabrón Tu culo me estoy comiendo Tu culo ¿Era qué? Eso Pancho Háblame claro ¿Qué es? ¿Entiende ahora? No quiero decir nada Pero Cabrón Una pregunta Tú colgaste Escribiste la tiradera Y ahora llamaste Para montar el cover ¿Y tú escribiste? Te quedaste con Estos bochinchando No, pero yo estoy Esperando a que tú me tires Porque lo mío es contestación Tengo que escuchar Es que yo no tengo que tirarte Con nada, cabrón Yo te puedo tirarte Una barra, cabrón Y te barrillo Tírate algo Tírate algo Cosco ahí Tírate un 8, un 12 Improvisado Improvisado Dale, zumbi Improvisado Pero tú le vas un bar Kendo Cabrón Más pirito que un bifaroni Estás papi Pero Cabrón Parece una regla de medir Cabrón De corazón Parece un bala Un de esos Guau, cabrón Me quito la camisa Me la quito Cabrón Parece el hilo De atrás de un cuadro Cabrón Pero Cabrón Déjame Déjame poner el teléfono Ahí Para quitarme la camisa Me voy a quitar la camisa Para que tú me digas Cabrón, loco Mira quién ha hablado Ese bicho ¿Quién es la cabeza Esa que fiar Eso se prohibió Hablar No hablo de eso Era con quien la cara Cabrón ¿Cómo tú haces un live así Bro Cabrón No importa Cabrón Mira Kendo Tirate un corte Mira Kendo Tirate un corte ahí Tirate un corte ahí Para que vos se vea Dale Di la marca Di la marca del blush De tus cachetes La marca Mira Él me ve maquillado Y todo De lo lindo que me ve Es que está maquillado Cabrón Es mi culpa Que tú parece Que acabas de salir De Oso Blanco No cabrón No cabrón Yo estoy haciendo Yo estoy haciendo Cosas Yo estoy aquí Cabrón Tienes las cadenas Esas cabrón Que cabrón Pero que hablas ¿Qué cadenas tienes tú? ¿Qué cadenas tienes tú? ¿A ti no te quedan ni cadenas? Yo no me pongo prendas A mí hermano No ¿A ti no te quedan? No Seguro No te quedan A ti no te quedan No te cojas en busca Que a ti no te quedan Seguro No me quedan No me quedan Pues ya Y yo tengo las mismas De siempre Y ya Ya dale Para eso es que Cuando tienes que tirarse La foto a lo de Lamborghini Asqueroso es ese Cabrón El único que te quedan Es Jordan En el wallpaper ¿Cuándo tú me has visto Cuando tú me has visto A mí tirándome una foto Con mi carro Cabrón Cualquiera diría Que Jordan se murió Yo cuando vi Y Jordan se murió Pues Papi Tú Tú estás Opinando Tú estás opinando De mi Lamborghini Cuando tú Lo que tienes Es una Ram Del 7.2 Y una Mercedes De las cuadras todavía ¿De qué estás hablando De puta Que tú andes con otro cacharro Cabrón Es que yo vivo en PR Cabrón ¿Y qué pasa? El PR y yo Tú eres el Mercedes De BMW Que yo estoy aquí Cabrón Aquí Oye Nada Esa es una excusa Una excusa Para los cuatro cacharro Que tienes ¿Quién está hablando Con el Lamborghini Ese del 8.4 Cabrón Ese Lamborghini Que usaba Tony Montana Cuando vivía en Miami Canto abusador Cabrón El aventador No existían A esos tiempos ¿Qué es eso cabrón? Suena como sátiro Suena como un Lamborghini De sátiro Cabrón El aventador Que hace las avientas Cabrón No, no Pues para que tú veas Cabrón Se la avienta ¿Qué sé yo? Para que tú veas Para que tú veas ¿Pero qué se supone? Cabrón Cabrón ¿Y por qué tú pones a Jordan? Cabrón Tú no echas ni una guira Cabrón Tú no echas ni una guira Ni No te vas a gardearte Cabrón Tú no echas ni una bola Cabrón No, tú no me vas a gardear Pero escúchame Te vi los otros días Con un beso de Jordan Cabrón ¿Qué es eso? Jordan te puede demandar Pero Jordan ni sabe Pero cabrón Antes con unas tenis Cabrón Que son como unas botas de vaquero Le metes el logo de Jordan Cabrón Eso está Cabrón ¿Qué es eso cabrón? Con un pañuelo ahí Que te crees que eres Qué sé yo cabrón Pancho cabrón Tú sabes de lo que estoy hablando Esto hombre Ni los bailarines tuyos Para allá Para los tiempos de Nico Canadá Y los manchón cruz Cabrón Tú estás Escúchame Cabrón puede ser Dame el más Vale Terminate Terminate No, no terminamos Estoy empezando Estoy empezando Lo más cabrón Se monta en el carro ese Y la gente está mirando A uno y que ando Ah, viste Están mamando Papi, la gente no está mamando No están mirándonos Como cabrón Que hay alguien tan pendejo Que meta a Jordan ahí Right true cabrón Hasta nos encontramos Un de esos que jugaba Con los bull con Jordan Papi, el tipo Hizo así Todo cabrón Cabrón ¿Cómo te hizo? ¿Cómo te hizo? Cabrón, sí Oye, le estamos pagando a Roman Para que se tire una foto Al lado del carro Cabrón, el hombre cuando vio el carro Dijo, bicho es cabrón Yo no puedo hacer esto a Jordan A falta de respeto tan cabrón Cabrón, yo no puedo creer Como tú te acuerdas Tantas cosas mías Cabrón, es que es la verdad Es la verdad Cabrón, se acuerda de mi carro Se acuerda de mi carro De mi carro De gente que saluda Cabrón No sé si se tira una foto En el carro Que este tiene rapeos de Jordan Cabrón La gente dice Cabrón, es que es tan ridículo De ponerle eso Cabrón ¿Qué es eso? Cabrón, tú andas en una picot De cargar lechones Yo no te digo nada Papi, yo ando en Portra Cabrón Right true Exacto No, no, no El Portra lo tienes ahí Tú tienes una picot De cargar lechones Y te pasas subiendo La RAM de las nueve Y no es la que tienes Tú tienes la trazadita Cariño A ver No vengas a hacerte Pero y de que tú Estás hablando ¿Qué estás hablando tú? Muéstrala 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 Esto es una F ¿Cómo quieres decir La RAM ahora? Ahorita No Ese es el carro de Jorland Ese es el carro de Jorland Que hasta Jorland Te va a demandar Jorland mismo Está loco Aquí está Aquí está Espera Carro más mierda ese Cabrón Tiene como 400 mil millas Cabrón Aquí está Aquí está Llegó mi carro Para que lo critique Espérate Ahí está Para que lo critique Ahí está Para que lo critique Cabrón Dime cuál carro Oye Jorland mismo Puso en su testamento Que cuando él se muera Tienen que matar Aquendo Jorland mismo Es un tipo Dime cuál Cuál carro Dime cuál carro Para que tú tuviste Mejor que este Cuál Cuál Habla Habla Que llevas toda la vida Roncando de millonario Cabrón Tú eres un pelado Habla Cuál fue Cuál fue No venga Hacerte con el Papi Que yo me loco Tiene tuyo No venga Hacerte Múdate para el carro Cabrón Múdate para el carro Que me importa Que el que está hablando El carro eres tú Cabrón Múdate para el carro El que está hablando Escúchate esto Escúchate Estás hablando De carro De cadena De esto De lo otro Pero de eso es que se trata De eso es que se trata Que tú Distingues a las personas Por si tienes un carro cabrón O si tienes prendas Cabrón No cabrón Yo vengo de ser pobre Y a mí no me importa El carro Yo lo tengo ahí No 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 A mí me da igual Para mí Así eres tú Así eres tú Porque yo tengo Una aprobatoria Pero el bustero Chicos Si tú lo que te buscas Tú la ley 55 Cabrón La ley 55 ¿Cuál es la ley 55? Era abusador Ya ¿Cuál es la ley 55? Cabrón Con la seriedad Ya Pero de qué Tú estás hablando Cabrón Ya Te gusta criticarlo De los demás Cabrón Se ha acabado Un tema Cabrón Te gusta criticarlo De los demás Cabrón Si tú tienes una portería Eres de los peor Que visten Eres de los peor Que visten Top Top Pero mira quién habla Kendo Yo no estoy ni vestido Cabrón No Porque yo estoy hablando Yo no te estoy opinando De ti Yo no te estoy opinando De ti ahora Estoy diciendo En tu carrera En tu carrera ¿Por qué visten? De los más cargas que tienes Tienes un talento Para el bambal Estrujado ¿Dónde tú tienes esa camisa? En un padrino Mira, mira, mira Los cuernitos Mira, mira Los cuernitos No te escondas Que te estás riendo Contigo Ya está bueno Cabrón Los cuernitos Con la esquina Ya, 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 ya Con la barba esa Que aparece un nido Como es en Que tienen la cara Cantabuzador Y los cuernitos De Gina Con los cuernitos De Gina Pero tú no eres El demonio Cabrón Tú no eres El Yo papi Voy a hacerle El carro ahora Del seor Se ha hecho ese carro Y al tipo El tipo Que le rapió El carro A Kendo Cabrón Lo metieron preso Por charro Cabrón No mostraste tu guagua Nunca Nunca mostraste tu guagua Nunca mostraste la guagua De alguien ahí Cabrón Yo subo Mis guasos Cabrón ¿Cuándo? No sé por usted Porque tú lo que subes Una promoción Marico lamentablemente Riquití de Palva Te rompe mil veces Tú no rompes nada Cabrón Tú no rompes nada Un Lamborghini Regalado Papi regalado Yo lo cojo Yo personalmente Si él no lo quisiera Viste Yo estoy aquí Yo no lo voy a poner Yo no sé quién fue Yo no sé quién fue Yo no sé quién fue El que le regaló El Lamborghini Pero nunca lo tuvo Nunca lo tuvo Se lo regalaron Pero él nunca lo tuvo Marico Está en tu cara Yo no lo quería ¿De mi cabrón? ¿Cuándo? ¿De tu Lamborghini Para que entreguen aquel? Papi Tú llegaste con un Lamborghini Y dijiste Este Lamborghini Maricón Están haciendo un negocio Bueno Cabrón Este Lamborghini Es del 8-4 Y vamos a hablar Claro Son pompias Cabrón Te hicieron la capota En las piedras Cabrón Es tu opinión Pero el lápiz Con descargar lechones Tuyas El único Lamborghini Que te muestran Cabrón Cabrón Estás bajando Con las lechonas Umeando Y nadie te dice nada Ay que lindo Por favor Ya está bueno En verdad Cabrón Tú eres un rapero Que anda en pick-up Dale dale Recarga Recarga ¿Qué más me vas a criticar? Te enseño Te enseño los dedos Los pies Se escucha Tú no oyes No cabrón Está Dándose otro pase Para poder seguir Dime algo 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 Ah mi carro Dale El carro Yo lo hago Aquí gratis Dale Que cuando Cuando me salí Del live Lo que quedaron Eran como 300 gente Y ahora 17 mil y pico No te llaman Así No va a tirar Nosotros Tampoco Pero Pero De que Estás hablando Mira Que a mí no me De la gana De trabajar Es un tema Que a mí no me De la gana De trabajar Es un tema Pero Desde que yo Me fui preso Con un aparato De sacar música Y desde que yo salí Ahora fue que Hay una calentadita Porque René Lo mencionó Ay René Me mencionó ¿Dónde está René Cabrón? ¿Dónde está René Cabrón? Le amora Esperándote No, no, no Le ganaste Y todo Le ganaste Y todo Y está chévere Perfecto Y yo de mil minutos Con lo que no Y tú En el live Contito ahí Como si a mí me importa Un carajo La opinión tuya Estúpido No, por supuesto ¿Qué sabes? Es que yo no estoy Tornada de guerra Tornada de rival Pero un estúpido ¿Qué es eso, cabrón? Espérate 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 No, no, no Habla de mí Habla de Jordan 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 El Jordan Al frente Ah, espérate Voy, voy Voy, voy Para el Jordan Espérate Mira, mira Espérate Lo tiene dado El basurero Y todo Mira, mira Maricón Maricón Chico Es una falta De respeto Mayor Cabrón Estás perdiendo Tiempo En vez de montar La tirajera Y la Coca-Cola Mía Yo no tengo Coca-Cola Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Es uno Cabrón Sigo que esto Ya, cabrón Ya ¿Ya está bien? ¿Está bien? Ya ¿Ya está bien? Ya 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 Cállate la boca Ya Critica a mí De que no me ha pegado Pero dale Con los cuatro pelos de peinado Y sin camisa En un like Enseñando las tetillas Cabrón En la troca Sabe cargar lechones ¿Sí? La troca Sabe cargar lechones Cabrón Yo con un lechón Me lo llevo para casa Seguro que sí ¿Qué pasó? No, si tú eres el primer lechón mira quien habla cabrón mira quien habla tienen los cachetes cabrón parecen aqueletor cabrón parecen aqueletor ok que maquillaje me tengo que poner que maquillaje me tengo que poner dime cabrón no sé cabrón pero es que sabe de eso tiene bloches en los ojos mira pero mira él no me puede ni mirar no me puede ni mirar porque le entra el pateo pero si tú eres que está eso ya está bueno tú eres el que estás opinando de la figura de un hombre ya loco voy a seriedad prepara el resumen vente para PR remete al college vete y te busco un trabajo bueno cabrón ahí está Luma contratando a gente ¿por qué tú haces un live sin camisa? que no trabajar en la vaquería en Humacao enderezando con el culo ¿te sientes sexy? lo soy cabrón pero ven acá eso es para mujeres eso es para ti odio pato cabrón no estás hablando conmigo sin camisa no 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 por favor por favor no pateo por favor regla 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 no pateo no nada de eso cabrón va a hablar con macho se quita la camisa en la piscina y enseña las dos ramas esas que tiene tatuado ahí en el cuello y me critica a mí ¿qué es eso brother? ¿qué es eso? ¿y esto es lo que estás haciendo tú ahí? con tercera ¿qué es esto? ¿esto es lo que estamos haciendo en el quiqueo de las tardes? esto es una loquera cabrón habla claro cabrón si esto es de gay papi en verdad yo respeto y todo pero yo no tengo esa vuelta papi no papi pues deja de pintarte tú no tengo esa vuelta deja de pintarte pues me salgo me salgo mira este blake cuando tengas no te maquilles no te maquilles cuando tengas uno que sea no te maquilles espera a ver que tú me estás viendo maquillado pero eso es por los ojos tuyos cabrón eso es maquillaje blake cuando tengas espera la gente me está viendo la gente de esto la gente sabe la gente sabe que tú te maquillas cabrón eso no es un secreto mira estate quieto está bien ok blake cuando hagas un de esos que sea de normal este straight me diga cabrón pero mientras este hombre esté buscándome que si las matitas por tu cuello no 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 eso no se puede eso no se puede oye si esto es un careo aquí en verdad esto no puede ser cabrón este hombre estaba fondeando tablets de preso este hombre fondeaba ipad cuatro cárcel tres ipad aquí vamos de nuevo blake aquí vamos de nuevo ahora está hablando ahora vamos de nuevo ahora está hablando cállate la boca cállate la boca cállate la boca pero yo estoy mal si le digo que el tema aquí ya cállate la boca cállate así ahí muy bien muy bien blake me tira no lo digo ponte camisa para que con que usted vaya esto si es que usted quiere ir porque de verdad de verdad maricón yo siento cabrón blake tú has hablado conmigo por pay time ajá normal cabrón imagínate que yo tenga por pay time sin camisa cabrón y después se dice que tú estás sudado qué pasa y después me acuerdo que cuando fui para tu casa tenías una mata allí me acuerdo de los aros que tenías en el carro me acuerdo de que mira cabrón tengo un lamborghini gloria a dios a ver si mañana no lo tengo cabrón que me importa yo me lo gozo pero él no puede criticar las cosas de los demás porque primero él no tiene un carro más cabrón que yo no lo tiene segundo él no tiene una cadena más cabrona que yo no la tiene subimos los estados de cuenta cuando él quiera también porque hoy hoy nunca había pasado y lo admito pero hoy él no tiene más dinero que yo tampoco no lo tiene y él no rapea más duro que yo coscu casi ni rapea él no barrea él dice muchas cosas con un buen flow y con un delivery je puta él no es un rapero de los mejores punchlines no lo es ahí está su último rap escuchen ya ahora esa es mi opinión la opinión de él es que yo estoy sudado que ahora estoy un poquito más flaco y que no debería tener un lamborghini porque me debo comprar una ram o la pork que enseño del vecino pues está bien y si cumple su palabra de tirarte en tres días papi no se vuelva a maquillar maricón tú óyeme de verdad de verdad de verdad usted ha escuchado a coscu usted ha escuchado a coscu en 20 tiraderas y todo maricón usted cree que él no tira él no es lobo pero como que él no tira que él no tira es lo que dice ahí se pone chistoso se pone lo que pasa yo pienso que él no te va a tirar porque sea lo que sea ustedes tienen una amistad de años cabrón ustedes son hermanos esto es más entretenimiento cabrón y en verdad la gente yo sé que nunca se van a esperar a tirar ustedes pero para que entonces te voy a tirar ahora mismo si porque eso es parte de todo esto tú sabes que sea lo que se te quiere con cojones a ti déjame ver Kendo pontele el agua Kendo la nariz se te ve un poco más perfilada si hiciste algo en Colombia habla claro Kendo pero y los labios te echaste biopolímero algo en los labios y yo me siento pero no sé ni cómo poner la cara cabrón mamama el bicho está paseando cabrón si estoy hablando contigo y me ponen las petillas no pero no ahí no estoy de acuerdo en esas cosas así cabrón pero es que el abuso no estaba sin camisa quítate la camisa yo voy a colgar y lo que falta de la y tú lo haces con el pan sin camisa vale no no yo respeto mi público y yo respeto la plataforma no pero yo no voy a hacer eso cabrón ayer ustedes se la quieren quitar eso es normal cabrón yo quito para que esto está bien yo voy a colgar yo tengo la piscina aquí yo tengo la piscina aquí yo tengo la piscina al frente ahí yo me meto de una yo cuelgo yo cuelgo el brother viene se acopo con una colcha empieza a sudar esperan cinco minutos de repente apareces tú sin camisa maquilladito y el brother papi bien sudado y tú en la piscina hablando por él sin camisa cabrón cabrón eso es lo que está haciendo él te hace cuenta pero para qué pero para qué tú quieres eso es lo que está haciendo él cabrón no yo lo veo al tranquilo en su casa ahí guileando maricón es normal está en la vel yo en la mía y tú en la vel y tú en la tuya ahí trabajando maricón yo ando por mi casa no me toca botar la basura para afuera salgo en calzoncillo a mí no me importa voy a buscar algo en carro salgo en calzoncillo no importa pero maricón si voy a tener una conversación con un hombre me pongo la camisa ¿entiendes? porque esos son como que indicios de mira ¿qué pasa cabrón? no eso es como cuando te mira así y tú tú hablas con y se te queda mirando así y te mira la boca y como que repite sin hablar lo que tú estás diciendo y uno dice cabrón él está mirándome la boca y repitiendo lo que yo digo así en silencio cabrón y uno dice mira te cuento ahorita veis son todos comunes mira Kendi ¿cuándo vas a soltar algo para la calle? ¿cuándo estás ready? te vas terminando lo que dices que el COVID es la familia maricón tuve casi cuatro años preso cabrón sí que estás dedicándole tiempo a la familia chévere yo estoy cómodo cabrón ¿entiendes? yo tengo el Lamborghini charro aventador ahí yo tengo mis cositas y maricón yo no estoy desesperado por sacar música por una sola razón tiene que ser porque estoy cómodo por ley porque yo no hago más nada de mi vida que no sé hacer música si yo no estoy desesperado buscando un party en Guatemala en Chile en Ecuador en El Salvador de esos party que lo pone bien explotado y después del Balcán Ángel está de la gueto bajo y sin Guillander yo no estoy desesperado por hacer party o sea que acción estoy cómodo cabrón y que ya tú oye tú me llenas en una caja de fósforo canta abusador yo no estoy hablando de que yo lleno que te echaste al moro antes de hacer el live canta estúpido que volviste a maquillar mira lo más colorado ¿qué te pasa a ti? 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 cabrón no te retoques cabrón ponte la caja cabrón en los filtros cabrón buscó el filtro de espejo loco me tiene el loco aquí con el flash 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 ya capo abusador cabrón pero déjate la boca ya dones una excusa cuelgas y cuando miras papi se te fue la mano en el flocha ahora está más todo rayito está todo rayito ahora por la nariz se te fue la brocha vamos a dejarlo déjalo que hable porque esto es un abuso allá muchachos nada de bicho ni nada de eso por favor arranca estoy ayudándote Kendo para tu carrera para que cojas de eso porque ya yo estaba me metí ahora mismo a ver el live y ya me grababa por 10 mil gente muchachos Kendo no tiene 10 mil pesos cabrón ¿de qué estamos hablando cabrón? ah ok ¿qué estás hecho a vosotros cabrón? tito milloneta tito milloneta tito milloneta tito milloneta cabrón pero mera ven acá cabrón la casa tuya contigo el estudio y el carrito cabrón que tú lo que hiciste fue desconectarte del live para apuntar cuatro ideas con los panas tuyos ahí llamar para atrás deja eso que yo te paría tipo el bicho cabrón así te construí yo cabrón lo único que yo hice de ti fue ese pelo ese pelo que no sé quién te lo dio pero todo lo que eres tú lo construí cabrón cabrón que no tú literalmente tú dijiste que estabas rapando mongo cabrón el único que es fanático tuyo es Nico Canadá cabrón y Nico Canadá se metió un hongo hace tres horas cabrón guau da bien mongo mira la mueca mira la mueca dale mongo parece un mofo cabrón habla de nuevo habla de nuevo habla de nuevo no que ando yo no estoy más real de la gente cabrón es que pensé estaba en confianza y creía que iba a ser de nuevo no quiero decirme un ritmo cabrón lo único que huele es el ritmo cabrón que estás cabrón que estás desde el 9-2 diciendo que me vas a tirar cabrón deja de estar diciendo cosas que no vas a hacer ya está bueno literalmente eso es lo que eres cabrón eres el demonio de la tinta literal cabrón tú eres el demonio de la tinta cabrón cabrón mira que chévere la película loca de esa cabrón cabrón que te tenemos apuntado cabrón quién está hablando ahí yo no es contigo viste que tú eres bien presentado cabrón 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 mira ahora volvió a hablar de miembros ves lo que te estoy diciendo y se pone mira se pone así con el doble block ¿entiendes? para que dale 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 habla tú habla tú suéltate la señal no te pongas nervioso que siempre lo haces dale eso me da pena con él hay trucos en verdad mira hay centros que te pueden ayudar aquí en Puerto Rico cabrón en verdad no sé por qué te enganchas ahí cabrón eso no son centros eso son eso son lugares de señal a maquillar y no le entro a eso no me gusta cabrón no me gusta en verdad en verdad cabrón en verdad necesitas oye necesitas un abrazo yo tengo a mano a la G ahora me quieres abrazar que estoy marido cabrón ¿qué pasa? ¿para qué me quieres abrazar? Kendo este cabrón me dijiste que me querías abrazar ahora mismo ahora Kendo te lo fijé para que lo vea cuando pueda si llega a estar tío con el pelo largo y todo yo tenía pelo aquí después me quedé calvo es la verdad brother yo vi que le recorté el pelo a Kendo porque parecía un maricón en Puerto Rico cabrón que ahora mismo estamos hablando aquí no sale cabrón si está fijado está fijado ahí en los celulares en los motorola y esas craquerías que tú tienes no sale pero en los ay cuidado es que tú tienes el iphone 14 porque conoces al tipo de la manzana cabrón tú lo único que tienes de manzana es que eres un gusano ya se acabó tú tienes lo único que tienes de manzana es que te mamas todos los días cabrón por favor ahí viene con las baterías de nuevo ay a él no le dicen nable no 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 sé no sé no sé no sé no sé please please vete vete a recocarte vete Kendo por favor mira quédate por allá por Virginia por donde estás viviendo por allá que no vas para PR ni a coger billetes a 100 este y mano sigue tu vida recogiendo fresas ahí en Rochester el caballo porque en verdad la música no creo que te va a ti te va cabrón a ti te va cabrón ah mira antes de sonar con el tema de la guerra de calle 13 cuál fue el tema tuyo que rompió cuál qué porque yo no estoy escuchando música es verdad a ti que hace mucho tiempo que ni escucho ni algo pero tú qué estás rompiendo tú qué estás rompiendo antes de esto de calle 13 cuál fue la que tú rompiste bien cabrón así que salga porque como que lo único que recuerdo como que con lo de calle 13 como que tú estás haciendo como que podcast así con Tito el Bambino como que te crees aquí aquí en el que quedó la noche aquí aquí blay 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 me llamó y yo lo cogí blay me preguntó y yo di mi opinión yo dije bueno pues si me dicen si le ganó pues yo digo que no no le ganó pero esa es mi opinión ya porque yo escuché las canciones y di la opinión y habló todo el mundo y ya pero cabrón tú tomaste el resumen y si te has apuntado me diste me diste a apuntado busca ayuda que te hace falta yo de eso soy lo mejor y ojalá y a los días en verdad cabrón ahora estás tratando de hacer intros como yo deja eso cabrón intro cabrón el hombre ya hace canciones ahora está haciendo intros solamente lo acabaste de hacer tú ahora amigo lo que faltaba era que rimara para hacer tus rimas malo vale pues tírame algo ahí dale que tú vos tiras rapidito ok ok tírame el ritmo tírame el ritmo dale blay tírate algo ahí tírate algo ahí es que nadie me tiró el ritmo papi espera dame un break se va a caer el like se va a caer el like voy a aprender del bueno porque en verdad tienes que tirarte un chanceo verlo Gracias.